Hago un llamado al pastor Juan Pablo Santa, directivo del Comité de Libertad Religiosa y Comité Pro Vida, para dar inicio con este seminario importante de cuidado de la niñez. Reciban con un fuerte aplauso, pastor Juan Pablo Santa. Reciban con un fuerte aplauso, pastor Juan Pablo Santa. Reciban con un fuerte aplauso, pastor Juan Pablo Santa, directivo del Comité Pro Vida, directivo del Comité Pro Vida, directivo del Comité Pro Vida. No se lo impidáis, porque de ellos es el reino de los cielos. Y es más, refiere también el evangelista, y entrando un poco en la exégesis del texto bíblico, que quien no sea, no tenga un corazón como un niño, no tendrá parte en el reino de Dios. La Biblia también dice que la creación tiene un anhelo ardiente. Y este es la manifestación de los hijos e hijas de Dios. Por supuesto, allí hay una interpretación escatológica para los tiempos postreros, cuando estemos delante del Señor en el trono de la gracia, del poder, y seamos manifestados como la iglesia delante de Él. Pero también, esa manifestación es aquí y ahora. Porque si no somos nosotros, la iglesia, entonces ¿quién? Si no es aquí, entonces ¿dónde? Si no es por las múltiples razones que cada uno alberga en su corazón, entonces ¿qué otra razón? Nuestra niñez y nuestra juventud no es secreto para nadie, está siendo atacada directamente. La familia está siendo atacada directamente. Ya no hay tapujos. Ya no hay agendas tan secretas. Todo hace parte, por supuesto, de un orden mundial, un nuevo orden mundial. Nosotros, como hijos e hijas, debemos manifestarnos porque es el anhelo ardiente de la creación. Porque por la niñez y nuestra juventud, nuestra especie humana, debemos proteger, cuidar, restaurar si es necesario. Ayer, por ejemplo, nos encontramos en una maravillosa, yo le llamaría preámbulo a una capacitación, a un desarrollo, de todas las rutas necesarias que el gobierno del Estado ha establecido para acudir en caso de las denuncias y en caso de la restauración de la niñez que ha sido vulnerada. Tristemente, hemos oído un caso reciente de la violación de una pequeña niña de seis años por otro niño. Es Casos 12. Y cuando llegamos a estas conclusiones de cómo encontrar unas rutas adecuadas para lo mismo, siempre he sido partidario que es mejor prevenir que curar. Así que cada uno de nosotros puede contribuir en mucho a una causa común que quiero referirlo como lo he manifestado delante de los diferentes espacios e instancias a las que pertenezco y se me hace parte de las mismas diferentes asociaciones de pastores o también diferentes instancias de sociedad civil y comités de participación, que aquí no vamos a recibir muchas porras. Aquí no vamos a recibir posiblemente muchos aplausos, que esos vengan y estén allá en el cielo cuando nos correspondan. Aquí lo que vamos a recibir son demasiados porrazos. Sin embargo, sin importar lo que se nos acontezca, con valentía, con gallardía, con denuedo, debemos procurar por aquellos que son más vulnerables, por aquellos que están en las calles, por aquellos que están abandonados por papá o mamá. Porque tristemente eso es lo que está pasando en nuestra sociedad. Porque tristemente hay una ideología contraria a los principios y valores correctos. Así que agradezco este espacio, este tiempo. Y yo quisiera que en este momento, ya que han orado por el transcurso de esta ceremonia, de esta primera instalación, de lo que está por acontecer, que nos pongamos de pie. Todos, por favor y todas. Y podamos levantar una oración. Por esos niños y niñas que en este momento están clamando. Porque quieren escuchar un leve murmullo de un sonido de libertad. Acontece que después de tanto tiempo, fue necesario que hubiera una película que metiera el dedo en la llaga. No es la primera. Y esto viene ocurriendo hace mucho tiempo. Para que entonces la sociedad tomara conciencia de lo que está pasando con la niñez a nivel global. Y particularmente, con países de Latinoamérica. Como por ejemplo, Colombia. Nuestra amada patria. Así que levantemos por favor y acompáñenme orando por esa niñez que está desprotegida en este momento. Por esa juventud que está desprotegida. Algunos ni siquiera lo saben. Por aquellos que están siendo tristemente en este momento abortados. que están huyendo de las pinzas de un médico que dice disque salvar vidas y hace lo contrario. Por aquellos que están siendo abusados sexualmente a esta hora mientras estamos acá. Por aquellos que están siendo maltratados psicológicamente por diversas razones. Incluso por su propia familia. He tenido los casos cuando he estado en los colegios distritales. como el profe. Allá no llega el pastor llega el profe. Dictando ciencias aplicadas y exactas para el preífes. Y no se necesita de mucho discernimiento espiritual para determinar que el Espíritu Santo está mostrando una realidad en estos niños. Oremos por aquellos que están en este momento secuestrados siendo utilizados como bolsas de basura mientras esperan una muerte inminente. para sacar el adenocromo o para sacar sus órganos y ser comercializados vilmente. Padre en el bendito nombre de Yeshua nuestro Señor Jesucristo Señor y Salvador ante quien estamos convencidos toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es el Señor. Te damos gracias por este momento por la potestad de ser llamados hijos e hijas tuyas Señor. Por la potestad Señor de podernos presentar ante el trono de tu gracia papá. No necesitan los detalles porque tú los conoces bendito Dios. Pero hoy cada uno de los que estamos acá presentes papá levantando este primer movimiento esta iniciativa que por supuesto perdurará no solamente después de todas estas dinámicas que están sucediendo con el movimiento a favor de la niñez con lo de la película Sonido de Libertad con la visita de la fundación Child Liberation de los Estados Unidos sino con todo lo que está por acontecer papá te rogamos ante todo fuerza de nuevo y sabiduría tu palabra dice que quien requiera sabiduría tú la darás en abundancia papá ayúdanos a poder soportar y ayudar a esta niñez y a esta juventud desamparada danos la sabiduría pero sobre todo papá bríndanos la unidad unánime para que no nos vean como uno u otro movimiento X, Y, Z para que estemos libres del protagonismo y de la figuración del aplauso y del reconocimiento sino que sea específicamente un movimiento a favor de tu niñez porque los hijos son tuyos señor las hijas son tuyos la niñez de Colombia y del mundo es tuya y esta niñez no está a la venta papá y padre ayúdalos papá a estos pequeñitos que están sufriendo señor que están siendo violentados a esta hora en algún lugar en algún punto de Colombia o del mundo dales esa luz de esperanza señor que hay personas de diferentes instancias que estamos yendo por ellos para liberarlos para rescatarlos en tu nombre bendito Jesús amén y amén gracias pastor Juan Pablo gran líder que lo hemos encontrado en varias marchas en favor de la vida de la vida